Tío ¿Estás preocupado por tu salud, tío? Tengo 70 años. Pero claro que sí, ¿cómo no va a ser importante? La salud es lo más importante porque sin salud, ¿qué hay? Nada, ¿no? Pero mira, vos tranquilo porque vamos bien. 90.000 operaciones en el Hospital de Ojos, tío. 90.000 personas que ven el Sistema Nacional de Cuidados. El descenso en la mortalidad infantil a cero. El descenso en el embarazo de adolescente a la mitad de 2014. Después todo lo nuevo de los hospitales. El Hospital de Colonia, el Pereira Rosel, el Maciel. Y chau, chau el carnet de pobre, no existe más, tío, ¿entendés? Que ahora cualquier persona se puede atender en salud pública con el mejor servicio. La verdad que quedan cosas por hacer. Pero venimos tan bien que hasta tuvieron que resucitar a Artigas. Ay, tío, te juro, pobre Artigas, no puedo creer, pobre Artigas. Escuchaste lo de los Tenientes, ¿no? Que dice que, bueno, que tenemos que encolumnar a los uruguayos para frenar este atolladero. Pará, tío, ¿qué atolladero? ¿Qué atolladero? Decime vos. Ahora, claro, un Artigas es un poco raro, ¿no? Porque no le molestan, no le molestan para nada los privilegios de unas jubilaciones militares. Y te digo una cosa, ¿no? El otro, el de los shopping, el de los campeones, ¿viste? Que parece que se pegó un susto bárbaro. Porque este, el de los Tenientes, le está ganando los votos. Entonces, ¿te fijaste que cambió su estrategia de campaña? Porque antes tenía como un gesto serio, adusto, pero ahora está hecho un abuelito amoroso, usa lentes y montura, le gustan los animalitos. Increíble, ¿eh? Increíble. Ahora te digo, en cuanto a los derechos humanos, no se sabe nada de lo que van a hacer ninguno de los dos, ¿no? Por lo pronto, al amoroso, los inmigrantes no le gustan. Bueno, en realidad le gustan más los uruguayos, ¿no? Con respecto a lo tuyo, hacete todos los estudios y nunca, nunca dejes tu salud librada al azar. Gracias. 5, 6, 7. Roberto Conde, Virginia Cardoso, Luis Puig, PBP, lista 5, 6, 7, Frente Amplio. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7.